En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de Dios Padre y de Jesucristo, su enviado, esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Juan, Jesús recorría la Galilea, no quería transitar por Judea, porque los judíos intentaban matarlo. Se acercaba a la fiesta judía de las chozas, cuando sus hermanos subieron para la fiesta, también él subió, pero en secreto, sin hacerse ver. Entonces, promediaba ya la fiesta, cuando Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Algunos de Jerusalén decían, ¿No es este aquel a quien querían matar? Y miren cómo habla abiertamente y nadie le dice nada. ¿Habrán reconocido las autoridades que es verdaderamente el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús, que enseñaba en el templo, exclamó. ¿Así que ustedes me conocen y saben de dónde soy? Sin embargo, yo no vine por mi propia cuenta, porque el que me envió dice la verdad y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco, porque vengo de él y él es el que me envió. Entonces quisieron detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él, porque todavía no había llegado a su hora. La convicción que tiene Jesús es impresionante. Puede decir con toda verdad, yo no vine por mi propia cuenta, vengo de parte de Dios y él me ha enviado. Ojalá en cada una de nuestras tareas y misiones que en la vida diaria nos presentemos, sea al estudio, a la pastoral, al trabajo, a nuestra rutina diaria, con ese mismo propósito. No vengo aquí o allá por mi propia cuenta. Soy un enviado. Y como todo enviado, ha de ser fiel en la transmisión del mensaje que lleva a otros. No es el origen, es sólo un transmisor, como un parlante, que amplifica pero con fidelidad el sonido desde el emisor al receptor. Ojalá que cada uno de nosotros renovemos cada día más esa conciencia de sabernos enviados. Y la única manera que el mensajero sea fiel va a la medida en que se mantenga muy cerca de aquel que lo envía. En estos días preciosos que vivimos, cultivemos esa intimidad con Dios para que, conscientes de ser sus enviados, hagamos vida a aquello que predicamos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios Altísimo les bendiga, les impulse a dar cada día un testimonio más fiel, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.